de la CBC, el espacio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, con la información más importante sobre el medio ambiente en nuestra región. Liliana, buenas noches, saludo especial para usted y para todos los televidentes de nuestro canal regional, que son muy fieles y siempre se conectan los martes aquí en la vitrina del informativo, hoy martes 21 de junio. Hola Wilson, qué gusto saludarlo a usted y por supuesto a todos los televidentes del informativo CBC. Realizamos este programa en directo desde el estudio 2 de nuestro canal regional telepacífico. Estos son nuestros titulares. Más de 60 reptiles entre boas, tortugas y un caimán fueron liberados en la costa pacífica Vallecaucana. Hasta la serranía de los paraguas fueron quienes están protegiendo el Parque Natural Regional Páramo del Duende. Comunidades hicieron intercambio de experiencias para conservar estas áreas protegidas. Este es el sitio donde se está construyendo la planta de tratamiento de aguas residuales de Florida. Les contamos cómo va la obra. En este colegio de Cartago inauguraron un sendero ecológico de plantas medicinales y árboles nativos, gracias a los acuerdos de un encuentro ambiental regional EAR Jóvenes. Y mucha atención porque más de 60 reptiles entre boas, tortugas y un caimán fueron liberados en la costa pacífica Vallecaucana. Estos animales habían sido extraídos de sus hábitats y fueron devueltos a la naturaleza en el marco de dos importantes fechas ambientales. Más de 60 individuos fueron los protagonistas de la liberación que fue liderada por los funcionarios de la CBC y el Dagma. Entre las especies se encontraban un caimán, seis boas y más de 50 tortugas semiacuáticas. Estamos aprovechando varias cosas. Uno, pues obviamente que ellas ya cumplieron su periodo y es justo que ya estén en libertad, pero entonces lo estamos haciendo en el marco de la celebración del medio ambiente y pues hoy un día muy especial que es el día de la celebración de los océanos. El trabajo por el medio ambiente se hace todos los días, pero la CBC aprovecha este mes y las fechas representativas en el calendario ambiental para recordarle a la sociedad la importancia del cuidado y la preservación, no sólo de la fauna, sino también de la flora, ya que al extraer animales o material vegetal del ecosistema rompe un equilibrio natural. Bueno, muy importante es que por favor si ven estos animales los dejen libres, los dejen tranquilos, que no los toquen, no se acerquen, no les den comida, que ellos ya están buscando sus recursos, ellos solos, entonces que por favor los dejen tranquilos que ni ellos les van a hacer daño y esperamos que las personas no les hagan daño a ellos. Estas liberaciones son muy importantes, puesto que se cierra el ciclo retornando las especies a su hábitat, pero también se reconoce que hay que seguir trabajando con las comunidades para que entiendan que los animales de la fauna silvestre no son mascotas y no deben ser sacados de su entorno. Para la CBC es importante el cuidado del medio ambiente y de los océanos. Para el informativo CBC informó Dan Nasprilla. Durante dos días integrantes del comité de comanejo del Parque Natural Regional Páramo del Duende participaron en un intercambio de experiencias en la serranía de los paraguas. La idea es aprender cómo otras comunidades trabajan por la conservación en sus áreas protegidas y adaptar estos modos a sus territorios. Los integrantes del comité de comanejo del Parque Natural Regional Páramo del Duende visitaron el municipio del Cairo con el fin de conocer la experiencia en temas de conservación que se adelanta en el Distrito Regional de Manejo Integrado, Serranía de los Paraguas. Durante dos días visitaron algunas reservas naturales de la sociedad civil y la Reserva Natural Comunitaria Cerro del Inglés, donde conocieron, aprendieron y se llevaron grandes ideas para adaptarlas en su territorio. Por ejemplo, aquí yo veo que ellos trabajan en comunidad, entonces eso nos falta en el municipio de Calimaldaria, no empoderarnos de lo que tenemos, porque así podemos sacar nuestro municipio adelante. El tener contacto con otras áreas, saber qué otras comunidades lo hacen, cómo hacen la conservación, cómo conviven con sus áreas protegidas, esto da una visión más amplia a las comunidades para que ellos recojan experiencias. Una de las reservas visitadas fue la de Don Isaac González en la vereda del Edén, quien contó parte de su vida y cómo se ha dedicado a cuidar y proteger lo que su padre con tanto amor le heredó. Desde el bosque, desde que estaba mi apá vivo, lo cuidaba el bosque, porque como ahí está el nacimiento del agua para toda la vereda, entonces hay que cuidar mucho el bosque y siempre toda la vida, desde que mi apá estaba vivo, decía que cuidáramos el bosque. En la Reserva Natural Comunitaria Cerro del Inglés, realizaron un recorrido casi hasta su zona limítrofe con el vecino departamento del Chocó y pudieron apreciar la gran riqueza natural del lugar. Una de las reservas más importantes y biodiversas, diría que el país, un sitio muy reconocido por la cantidad de especies, de anfibios amenazados que hay en la zona, también por presencia de especies vegetales muy importantes a nivel biológico y una reserva que es conservada por una organización de base campesina. La gira fue todo un éxito. Por supuesto, los participantes se llevaron lo mejor de cada experiencia y conocimiento compartido. Recordemos que actualmente se lleva a cabo un convenio para la ampliación del Parque Natural Regional Páramo del Duende hacia el municipio de Bolívar, donde pasará a tener un total de 18.090 hectáreas. Avanza la primera fase de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar del municipio de Florida, que beneficiará a un promedio de 50.000 habitantes de este municipio. Paula Sepúlveda nos cuenta cómo van las obras. En un lote de 28.000 metros cuadrados se está construyendo la primera fase de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar del municipio de Florida, una obra que beneficiará a un promedio de 50.000 habitantes de la zona urbana. Actualmente nos encontramos en un porcentaje de avance alrededor del 18%. Hemos iniciado el proyecto desde la construcción de la tubería de alcantarillado que viene del municipio, de la parte urbana, en la zona del estadio, y llega a la planta de tratamiento. A su vez estamos avanzando en la instalación de la tubería 30 pulgadas, el emisario final que va para el río Fraile. Este proyecto gestionado por la CBC en coordinación con el municipio tiene como componente principal la construcción de la Petar. Sin embargo, se requieren unas obras adicionales. Hay unas estructuras y unas obras de alcantarillado que se requieren construir para llevar la totalidad de esas aguas hasta el emisor final, que es donde estamos captando las aguas que van a llegar a la Petar. Se va a atender el total de la población de Florida, pero se requieren esas obras complementarias porque hay unas descargas hacia otros afluentes que no están llegando a ese punto. Entonces, digamos que el plan maestro y el municipio tiene que ejecutar otras obras para que se complete, digamos, el alcance del proyecto y esta planta de tratamiento que está diseñada para 40 años, pues, pueda atender a toda la comunidad de Florida. La primera fase se entregará en abril del 2023 y será operada por una empresa creada por el municipio para garantizar su funcionamiento. La administración municipal decidió crear esta empresa pública para garantizar la operación efectiva y por eso nos hacemos parte desde el momento de la construcción para que haya un empalme perfecto y se garantice la prestación del servicio. Lo importante de la obra fundamentalmente es que se libera de contaminación el río Fraile, que es el colector principal de las aguas residuales en este momento sin tratar. Con esta inversión de 14 mil millones de pesos, la CBC reafirma su compromiso por el sanamiento ambiental con el objetivo de mejorar el agua residual generada en el municipio. Desde las obras de la PETAR en el municipio de Florida, Paula Sepúlveda para el informativo CBC. Nos vamos a un breve corte y luego las medidas en una quebrada de Florida para mitigar riesgos por el invierno. Y en nuestro segmento principal, la experiencia exitosa de la Unidad Ambiental Costera Complejo Málaga. Ya regresamos. Qué bueno que siguen con nosotros. En lo corrido de este año y debido a las lluvias, la quebrada de las cañas en Florida ha presentado tres eventos de gran magnitud. Actualmente se adelantan obras de descolmatación, se hacen monitoreos y continuos recomendaciones técnicas para mitigar el riesgo de emergencias. En Florida, el río Las Cañas, en lo corrido de este año, ha presentado tres eventos de gran magnitud. Aquí específicamente donde estamos, el río ha venido afectando la banca de la carretera en primer lugar y en segunda instancia la estabilidad del puente. Estuvo bastante colmatado y había perdido aproximadamente un 30% de la sección de tránsito de las aguas. Ha sido constante, pero en el mes de enero, el 10 de enero, se vino una avalancha donde totalmente nos afectó una cantidad de familias donde hubieron muchas personas que perdieron todo. Actualmente, en este afluente, se adelantan obras de descolmatación para evitar empalizadas. Hemos venido interviniendo desde aguas arriba de este sitio con varias situaciones particulares. Una de ellas tiene que ver con las protecciones marginales, recuperarlas, mantener las franjas forestales protectoras y hacer una descolmatación que permita que las aguas recuperen el cauce. De igual manera, el río Cauca, a la altura de Juanchito Candelaria, presentó problemas de erosión marginal de la orilla, que de continuar sin ningún tipo de obra de mitigación, puede terminar afectando la vía Cali-Candelaria. La CBC recomendó la instalación de un enrocado. Allí se presentó la erosión y socavación del muro marginal que protege el malecón, el cual se encuentra a una distancia aproximada de nueve metros de la calzada. Esto ha hecho que la situación sea supremamente crítica, pues tratándose de una curva externa del río, la velocidad es mucho mayor y los riesgos de socavación se aumentan. Al respecto, la corporación hizo recomendaciones. Quedan las recomendaciones necesarias que se deben hacer en el canal, en el muro y qué acciones se deben tomar. Por ejemplo, se debe hacer un enrocado de manera rápida hasta que baje el caudal, un poquito disminuya las lluvias como tal. La CBC recuerda a la comunidad estar atentos e informar cualquier situación a los entes territoriales de control y a la CBC a través del numeral 550. La institución educativa Antonio Holguín Garcés inauguró un sendero ecológico de plantas medicinales y árboles nativos que contará con el apoyo de la CBC y del ingenio Rizaralda, todo tras haber participado en el Encuentro Ambiental Regional EAR Jóvenes en Cartago. La CBC participó en la inauguración del sendero ecológico de la institución educativa Antonio Holguín Garcés en Cartago como resultado de un trabajo con los niños y jóvenes en el marco de su proyecto ambiental escolar PRAE. La importancia del trabajo con estos jóvenes es que recuperemos como los conocimientos ancestrales, que volvamos a sembrar las plantas nativas, los árboles nativos, las ornamentales, las plantas aromáticas y que conozcamos pues la importancia que tiene para la salud de las personas. Esta gran experiencia fue ponderada por el ingenio Rizaralda durante el pasado Encuentro Ambiental Regional con Jóvenes liderado por la CBC en el municipio de Cartago. Nuestra vinculación a este proyecto es a través de mejorar esos camilleros que tienen los niños y pretendemos llevarlos al ingenio Rizaralda, a ellos, a todos ustedes, a que conozcan nuestra planta de compostaje para que vean cómo también nosotros le aportamos al medio ambiente y al desarrollo sostenible de la región. Para la docente líder de la experiencia, el apoyo de la CBC y del ingenio Rizaralda es la prenda de garantía para que sus estudiantes se conviertan en multiplicadores de estas acciones amigables con el ambiente y los recursos naturales. Los jóvenes, mis muchachos, los vieron exponer allá, les sirvieron, los llevaron con una propiedad y es una oportunidad de decirles que, a ver los agradecimientos a estas dos entidades, a la CBC y al ingenio, que muchas gracias y que nuestros jóvenes los van a multiplicar, que van a ser los gestores de este proyecto. Con la experiencia de este sendero, la institución educativa se ratifica como una de las más comprometidas con la gestión ambiental tanto a nivel local como regional. La idea es que dicha unidad sea aprovechada por toda la comunidad. En Tuluá, los vehículos que hacen la recolección de residuos sólidos funcionan con tecnología amigable con el ambiente. Según la empresa, estos vehículos reducen hasta en un 90% la emisión de gases, haciendo que su actividad sea más eficiente y menos contaminante. La empresa de recolección de residuos sólidos de eolia renovó su parque automotor al poner al servicio de los tulueños un vehículo recolector amigable con el medio ambiente. Bueno, Veolia como prestador de servicio del municipio de Tuluá adquirió un vehículo con capacidad de 14 toneladas, euro 6, se identifican ellos así. Con este vehículo se disminuyen las emisiones en un 90% de los vehículos tradicionales, aumenta la capacidad de recolección, entonces eso hace que sea mucho más eficiente y menos impactante para el medio ambiente. Actualmente la empresa tiene dos vehículos con tecnología euro, la cual reduce las emisiones de gases en un 90% y mejora la eficiencia del servicio de recolección en cada frecuencia. Nosotros tenemos un compromiso con el medio ambiente y vamos renovando la flota a medida que van pasando los años. Tenemos una capacidad de, en esos momentos contamos con dos vehículos Scania, a futuro ya se van a ir reemplazando los otros cinco vehículos que tenemos en el municipio. Este vehículo tiene mayor capacidad de recolección y está dotado con un tanque de lixiviados para almacenar estos líquidos y reducir su vertimiento a las calles. También la empresa tiene un componente social y de trabajo con recuperadores amigos. Lo que pretendemos desde este programa es articular los recicladores de oficio para que se legalicen, establezcan un esquema de prestación de rutas selectivas y ese material lo comercialicen a través de Veolia, es decir, ellos nos lo entregan, nos lo venden y nosotros adicionar al componente monetario, es decir, por ese pago de ese material que ellos nos entregan, hacemos también un proceso de acompañamiento, de educación, no solamente con el recuperador amigo, sino también con la comunidad, de tal manera que en estas rutas selectivas se genera que haya un menor impacto en el residuo domiciliario que se deposita y con esto también nos permite dar un cumplimiento mayor a lo que es la ruta domiciliaria en la prestación del servicio de aseo. Nos vamos a un breve corte y al regresar, la experiencia exitosa de la Unidad Ambiental Costera Complejo Málaga que la CBC presentó en la segunda cumbre de océanos del Sistema Nacional Ambiental. Ya regresamos. Volvemos con el informativo CBC y para hablar de la experiencia exitosa de la Unidad Ambiental Costera Complejo Málaga-Buenaventura que la CBC presentó en la segunda cumbre océanos del Sistema Nacional Ambiental. Para hablar del tema tenemos como invitado al biólogo Eduard Sevilla, director de la Regional Pacífico Oeste de la CBC en Buenaventura y quien fue ponente de la experiencia. Biólogo, buenas noches. Un saludo muy especial allá en el puerto. ¿Cómo está? Buenas noches, Luis. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? Por ejemplo, acá tranquilo. Es bastante calorcito como siempre. Bueno, por acá sí ha estado lloviendo bastante, biólogo, pero envidiamos un poquito parte de ese calorcito de nuestro puerto. Empecemos justamente, biólogo, como con una especie de ABC. Vamos a tratar de explicar esto muy bien para nosotros, para los televidentes. Entonces, ¿qué es justamente una unidad ambiental costera? ¿Eso qué es? Bueno, para explicar que una unidad ambiental costera, eso vamos al principio. En el 2000, yo iba a decir 2020, en el 2000, Colombia comenzó a hacer una mirada diferente al mar. Nosotros teníamos planificado nuestro territorio continental, porque nuestra mirada al mar era, digamos, muy poca. Y se hizo la primera política nacional ambiental para el desarrollo de espacios oceánicos. En esa política se dividió nuestras costas en 10 subzonas. Estas subzonas son las que se llaman unidades ambientales costeras. ¿Qué es una unidad ambiental costera? Es una zona determinada, un territorio nacional, que tiene zona marina y zona costera, pero que tiene unas características especiales, no solamente en su biodiversidad, en su ecosistema estratégico, sino también en la parte cultural y de desarrollo sostenible del territorio. Eso, en términos generales, es una unidad ambiental costera. Biólogo, es como lo entendemos nosotros acá, un poco como pomca, como la cuenca, como todo lo que integra ese territorio. Exacto. Bueno, entonces nosotros siempre estamos hablando y la mayoría de la gente conoce una cuenca, conocen los planes para las cuencas, conocen incluso los POT. Esto es una zona delimitada geográficamente que nos permite hacer planificación sobre un territorio marino y costero. Claro. Biólogo, y sigamos un poco con este ABC, ¿qué es Pomiwak? Pomiwak. 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 En este mundo de las unidades ambientales costeras, no faltaba, se crearon para ser planificadas, pero no faltaba cómo se planifica. Entonces, los Pomiwak son precisamente eso. Es el instrumento que nos permite planificar ese territorio costero, marino costero. Es el instrumento que nos permite hacer el desarrollo ambiental de ese territorio marino costero. Está determinado por el decreto 1120 del 2013, si me equivoco en algún numerito, pero creo que es ese. Y nos permite de alguna forma hacer esa planificación del territorio. Se dividieron, como te dije, seis unidades ambientales costeras en la zona Caribe y cuatro en la zona Pacífica. De esas cuatro en la zona Pacífica, el Valle del Cauca tiene la unidad ambiental costera complejo Málaga Buenaventura, que va desde la desembocadura del río San Juan hasta la desembocadura del río Naya, 200 millas hacia adentro del mar y revisando los ecosistemas costeros dos kilómetros después de nuestro ecosistema costero principal, que es el ecosistema de Málaga. Es un territorio realmente amplio, muy amplio, y como lo explicaba el biólogo, no solamente es la parte, digamos, continental o costera, sino que también incluye la parte marítima. Son las 7 y 53 minutos de la noche. Estamos en contacto directo con el biólogo Eduard Sevilla a través de la plataforma Meet. Biólogo, y esta también es otra sigla que nos aparece cuando empezamos a investigar esto de las unidades ambientales costeras y los POMIWAC, y ahora aparece otra cifra que es las OMEG. ¿Eso qué es? Bueno, si la gente no se ha familiarizado con los POMIWAC, es la OMEG son más nuevas todavía. La OMEG es un nombre, digamos, nuevo para el trabajo oceánico y sobre todo para la parte de biodiversidad. Es una zona delimitada, es otro tipo de hacer un área que no es un área protegida, porque la OMEG no se considera nada protegida, sino otros esquemas de conservación que se basan en territorios. Estos territorios están gobernados, tienen un ecosistema en buen estado, tienen unas costumbres ancestrales y unas costumbres tradicionales que se mantienen, pero sobre todo tienen un sistema socioeconómico que permite conservar ese territorio. Eso es una OMEG. Qué lindas imágenes estamos viendo. Biólogo, usted presentó en la segunda cumbre de los océanos del Sistema Nacional Ambiental en Santa Marta como experiencia exitosa la Unidad Ambiental Costera Complejo Málaga. ¿Por qué se considera exitosa? Bueno, volvamos al principio. Les dije que teníamos, desde el 2000 que nos dijeron que tenemos unas unidades ambientales costeras, en el 2013 nos dicen hay que delimitarlas, hay que planificarlas, pero solamente hasta el 2017 nos dan una forma como se pueden delimitar. La corporación, junto con Parque Nacional y el Establecimiento Público Ambiental, Ministerio de Medio Ambiente también apoyando, hace la planificación del primer OMEGWAT del país. La gran importancia que tiene es que este es el primero en el país, pero no solamente eso, tiene 38 consejos comunitarios y 12 comunidades indígenas que hacen parte de todo ese proceso y es el primero que se desarrolla en el país, no solamente como POMIGUAT, sino que también se presenta como una OMEG al Ministerio de Medio Ambiente y estamos a punto de hacer la protocolización, perdón, la adopción del primer POMIGUAT o la primera Unidad Ambiental Costera formulada y adoptada en el país por las autoridades ambientales. Pues es increíble y obviamente este territorio tan grande pues evidentemente está habitado por muchas comunidades, ya lo decía el biólogo Eduard, comunidades negras, comunidades indígenas y por supuesto instituciones de toda índole, CBC, Parques Nacionales, el Establecimiento Público Ambiental. Me queda una duda, ¿esta área es únicamente exclusiva para el Valle del Cauca o de pronto ya empezamos a conversar con departamentos vecinos? A ver, el área del POMIGUAT de Valle Complejo Málaga, Buenaventura, como es el nombre completo, solamente es zona Valle del Cauca, pero hacia los lados, hacia los límites, se está desarrollando la UAD de Nariño y se está desarrollando una de las UAD de Chocó. Chocó tiene dos unidades ambientales costeras. Obviamente, para articular todo lo que se planifica en el territorio, hay que conversar con estas corporaciones o aliados vecinos que nos permita hacer una articulación real de los objetivos de conservación que tiene la unidad ambiental costera. Entonces, más allá de que esta es solamente Vallecaucana, donde participa el Establecimiento Público Ambiental de Buenaventura, donde participa Parques Nacionales, a través de los parques nacionales que están en Buenaventura, donde participa el Ministerio, también estamos relacionándonos con nuestros vecinos de Chocó y Cauca para que se armonice todo lo que nosotros hemos planificado desde el territorio. Claro. Biólogo, estos planes de manejo se hacen con un gran componente social. Lo he nombrado un poco ahora en algunas de sus respuestas. ¿Cómo fue en este caso? Bueno, yo creo que, más allá de la importancia que este es el primero que se hace a nivel nacional, hay una, digamos, una importancia, una relevancia que tiene este proceso. Este proceso hizo una consulta previa con 38 consejos comunitarios y 12 comunidades indígenas. Haciendo el análisis rapidito, es la consulta previa más grande que se ha hecho en el país. Y se logró en cerca de dos años. ¿Cómo se hizo? Se vinculó directamente a la comunidad, a los consejos comunitarios, a las comunidades indígenas, en la discusión, en la formulación y en el desarrollo del documento. Se hicieron dos convenios, uno con comunidades indígenas, uno con comunidades negras, con unos términos de referencia bien establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente, que nos permitieron arrojar unos documentos que se iban discutiendo parte por parte con las comunidades, con sus profesionales, con el comité técnico que hacía parte de cada uno de los grupos. Y cada que se llegaba a consolidar un documento, se llevaba a los consejos comunitarios, a las juntas de consejos comunitarios y representantes legales para que fuera aprobada. Eso nos permitió hacer en cerca de dos años una consulta previa bastante exitosa. Obviamente, todo lo que dice el documento, además de tener el componente técnico desde las instituciones, desde la universidad, desde todos los gremios, también tiene un componente técnico desde los consejos comunitarios de las comunidades indígenas que nos permite, digamos, hacer un desarrollo casi que muy planificado desde el territorio, desde lo más pequeño que son los consejos comunitarios hasta todo el departamento. Y aclarar nuevamente que la unidad ambiental costera y su comigua es un instrumento de mayor jerarquía, es decir, debe ser adoptado por el POT y debe ser adoptado incluso por todos los planes que se hagan de aquí en adelante en el territorio. Pues, biólogo, muchísimas gracias. Ya entendemos por qué este POMIWAC que a pesar de que no se ha protocolizado que incluso estamos a pocas semanas de hacerlo, pues fue un ejemplo a nivel nacional porque... ¿Adoptado? Sí, no se ha adoptado, correcto. Fue un ejemplo a nivel nacional. Muchas gracias, biólogo. Feliz noche. Saludos a todos allá en Buenaventura. Se nos ha terminado el tiempo por hoy. Agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7 y 30 de la noche en el informativo CBC. También pueden seguirnos en modoverderadio.com, en cuentos verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com barra informativo CBC. Sigan en sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC estamos comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente. Hasta la próxima. informativo CBC otro compromiso con la región. de Telepacífico CBC de Telepacífico